Y también con un poco de reflexión. Digo, nosotros estamos como que en el subdesarrollo, no solamente del mundo, sino del fútbol. Nosotros estamos en el tercer mundo del fútbol fácilmente. Tenemos que adaptarnos a él. Pero hemos estado tratando de ver, o por lo menos analizar, o también tenerlo en cuenta, que el fútbol está tratando de cambiar para ver si no pierde personas, si no pierde audiencia, si no pierde gente. De hecho, el paso de Lionel Messi a Estados Unidos forma parte de la globalización del fútbol para ahora sí ir con toda, con uno de los mejores jugadores de la historia, para otros el mejor jugador de la historia. No quiero entrar en esa discusión, pero fue abrir un poco el camino. Y por el otro lado, se fueron Cristiano Ronaldo y distintos al Medio Oriente. Obviamente, todos jalados por un tema económico. Obviamente, todos tratando de abrir campos donde quizás el fútbol no tiene la popularidad como puede ser en Sudamérica o en Europa. Estados Unidos, hoy, se puede decir que nos lleva años luz ya en fútbol. No solamente por la gente, por la estructura, por los equipos, por el nivel. Estados Unidos viene haciéndolo bien desde hace rato, con errores, con aciertos. Pero con toda la voluntad y el poder económico para poder llevar la liga al nivel que ellos quieren. Ahora, cuando vemos este nuevo formato de mundial, cuando vemos nuevos clasificados o más clasificados en el mundial de fútbol, pues ahí estamos también conectando todos esos temas por el bien de la globalización de este maravilloso deporte. Que sin dudas, para los que trabajamos en él, o los que somos parte de él, estamos muy agradecidos y nos emociona. También tenemos un equipo que llevamos en el corazón. Pero el fútbol está cambiando un montón. El VAR en el 2018, el tema de la línea de gol, las nuevas líneas que se han armado, han generado muchas polémicas. Y todo esto se llevó al International Board, donde se convocan las federaciones de Reino Unido, Irlanda, Escocia, Gales, Inglaterra, y confederaciones invitadas para poder hablar de qué está bien o qué está mal en este deporte que mueve masas, pero también mueve emociones y dinero. Ahora, con estos nuevos reglamentos que quieren traer y el nuevo formato de la Champions League, ¿es un nuevo fútbol? ¿Lo es? Les pregunto, porque a mí me parece que todo va cambiando en la manera como se forman los equipos, se forman los campeonatos, y ahora los sistemas. Por eso me pregunto, ¿hay un nuevo fútbol? ¿Hay un nuevo fútbol? ¿Hay un nuevo fútbol? Para allá quiero ir. Para allá quiero ir. Y uno trata de buscar. A partir del primero de julio del 2024, se aplicarán los siguientes cambios en el fútbol. A ocho segundos aumenta el tiempo para que los arqueros retengan el balón. Ahora, yo les digo, la regla de los seis segundos, poco o nada, la han utilizado. Porque que yo sepa, se han demorado hasta más de seis segundos para poder sacar. Las sustituciones adicionales por conmoción cerebral quedarán a elección de cada competición. O sea, cada competición va a decir, si alguien tiene un golpe en la cabeza, sí, es necesario hacer una sustitución. El capitán de cada equipo es el único que puede interactuar con el árbitro en determinadas ocasiones. Bueno, ¿en qué ocasiones? ¿En qué ocasiones? Y si para nosotros aquí en el tercer mundo o en el subdesarrollo, eso va a ser un festival de tarjetas amarillas enorme, enorme. Ahora, a mí me encantó el VAR del Mundial de Rusia. Fui testigo de la primera jugada de VAR en la cancha en el Mundial de Rusia, Francia-Australia. ¿De acuerdo? Perfecto. Y eso era un relojito. Ahora, el VAR en el subdesarrollo o en el tercer mundo, pero pasa en el primero también, en Inglaterra, en España, en Italia. Hemos visto distintas decisiones que el VAR no ha podido asistir bien a los colegiados o a los jueces de línea o a los mismos jueces central. Entonces, quiero saber si esas decisiones acá se van a tomar mejor. Ahora, eso es para el tema del fútbol mundial, de nuestras ligas. Pero nuestro gran espejo, nuestro verdadero espejo en el fútbol hoy es la Champions, la Copa Libertadores. Es más, la Copa Libertadores antes estaba lejísimos en cuanto a emoción, a nivel de la Champions. Hoy se ha acercado un poco, la Sudamericana sí se ha quedado varios escalones debajo. Y la Champions va a cambiar. La Champions va a cambiar. Para que no nos tome así como de sorpresa. Saludando ya a todas las personas que están entrando acá. Ya, ya está veo criticando aquí a la MLS, todo. Está bien, lo que sí está claro es que las próximas Copas Américas serán en Estados Unidos y el próximo Mundial también con México y con Canadá. Se confirmó el nuevo formato de la Champions League para temporada 20-24-20-25. Pasa de 32 a 36 equipos. Bueno, sigue la tendencia de estar aumentando equipos y donde hay más participación. Se van a... Se elimina la fase de grupos y pasa a ser una liga. O sea, se acabaron los grupos de la Champions. Se acabaron los grupos de la Champions. Me dicen, ¿por qué no hablas del Junior? ¿Por qué no hablas del Rey? Porque estoy hablando del fútbol mundial. Así, cuando están hablando ya los jefes del fútbol mundial y como en las tardes, Broky, te gustan las apuestas, ¿verdad? Pues te gusta ver Champions. Y ahora cosa está cambiando. Yo te conozco, Broky. Yo te conozco, yo te conozco. Cada equipo jugará ocho partidos contra ocho rivales distintos. Dos en cada bombo. Dos de cada bombo. ¿Ah? Ocho partidos contra ocho rivales distintos. Dos en cada bombo. Los bombos serán cuatro de nueve equipos cada uno. Cuatro de nueve equipos cada uno. Los primeros ocho se clasifican a los octavos de final. Los que terminan de nueve al veinticuatro jugarán un playoff para determinar los ocho clasificados. Y del veinticinco al treinta y seis quedarán eliminados. Quedarán eliminados. La fase eliminatoria continúa como es habitual. O sea, pim, 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 mata, mata. Y yo digo, critican los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos en la NBA, en la NFL. La Grandes Ligas tiene un torneo regular. Entra a playoffs. Y hasta el que pueda ganar un wild card o entra al final. Tiene la posibilidad de salir campeón. Tiene la posibilidad de salir campeón. Y si nos vamos acá al subdesarrollo. Aquí al tercer mundo del fútbol. Pues nuestra liga también funciona así. Si partidos regulares, playoffs o cuadrangulares, sale un campeón. Entonces, ¿estamos lejos o estamos cerca? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Es mediocre el campeonato o no lo es? ¿O es mediocre el campeonato según quién lo gana? Porque esa es otra. Esa es otra. Y nosotros aquí, 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 aquí. En Barranquilla, en la Costa Caribe. Donde apoyamos al Junior. No estamos dejando meter el cuento. Que entonces el título del Junior no valió. Sí. Sí. Hemos visto una especie de inception. Parte de comentaristas del interior. O de colegas o de la prensa. Y ahora aquí todos nos estamos creyendo el cuento. Que el Junior salió campeón de coincidencia. Y que no lo ganó en Franca Lid. En un torneo regulado y aprobado por los presidentes del fútbol colombiano. Bueno, el fútbol está cambiando. El fútbol está cambiando. Pero lo que se ganó, se ganó. Y es un título bajo el mismo formato. ¿Es bueno o es malo para ustedes? Me encantaría que lo digan. O que lo opinen. O de pronto los broquis que apuestan. Que estaban esperando. Que eran grupos en la Champions. Y el fútbol ahora va cambiando. Y ahí termina siendo ahí una liga importante. Un todos contra todos. Que vamos a ver. Y vamos a esperar a ver si tiene la aprobación de la gente. El fútbol ha cambiado. Y viene cambiando un montón. El tema es. Si el público de ahora. Le va a copiar. Porque no es el mismo. No es el mismo. No es el mismo. Vamos a hablar del Junior. Vamos a hablar. También del tema de la lesión de Cariaco González. De lo que tiene el Junior disponible ahora.